El cultivo de legumbres es considerado una de las actividades productivas más sustentables, ya que contribuye a la calidad de los suelos y al cuidado del medio ambiente. Las legumbres son parte esencial de la dieta humana y cuentan con innumerables beneficios para la seguridad alimentaria. Aportan una gran cantidad de nutrientes y fibra, por lo que se torna vital consumirlas a diario en el hogar. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha proclamado al 2016 como el Año Internacional de las Legumbres. Según datos del CENASA, en los primeros 5 meses del año 2016, se exportaron 232.009 toneladas de legumbres, lo que representa un 60% de aumento respecto a igual periodo del año anterior. Los principales destinos fueron Brasil, España, Pakistán e Italia. Los productos con más trascendencia siguen siendo el poroto alubia, los garbanzos y la arveja. Argentina es un país referente a la producción de legumbres, garantizando buenas oportunidades productivas y la inserción de la agroindustria argentina en el mundo.